Buenas noches. En líneas generales fue una tarea correcta. Estoy con mucha bronca por el resultado, por el esfuerzo de los jugadores. Tuvimos cinco minutos que lo pagamos caro y después hicimos todo para alcanzar el resultado adverso. Y bueno, no se pudo. El equipo sigue evolucionando. No nos gusta perder. Nos tiene que doler para seguir mejorando. En esa búsqueda que estamos con gente nueva en el club, con chicos que están sumando minutos, tenemos que seguir mejorando. Yo corregiría el resultado que ya te ha puesto. Este, indudablemente que no tuvimos preciso en los metros finales. Erramos goles, o no pudimos meter goles abajo del arco. En bastantes situaciones. No tengo preciso la cantidad, pero se mostró un equipo que fue en la búsqueda. Y seguramente habrá para corregir, porque tres goles no es bueno, más allá de cómo se dieron esos goles. Los jugadores están haciendo un esfuerzo constante. Y la verdad es para destacarlo. Debemos seguir mejorando. Desde mi parte, para abajo. Debemos ir en la búsqueda de una unión que juegue cada vez mejor, que sea sólido y buscar el crecimiento del equipo, de los jugadores que empiezan a tener participación, del ensamble de la gente nueva. Estamos en esa búsqueda. Me cuesta aceptar las cosas que pueden haber sido correctas cuando el resultado es una derrota. Precisión. El equipo llegó en muchas oportunidades y tuvo variantes en el juego, así que nos faltó precisión. Bueno, no sabía que el gol había sido mal anulado. Ya está. Sí me pareció sorprendente porque protestaban mucho los chicos que estaban directo a la jueza de línea. No sé si fue ella o el árbitro. Pero bueno, ya está. El resultado está puesto. Yo no... No voy más allá de lo que está. Y la realidad obliga a seguir mejorando y pulir situaciones que para un equipo nuevo, como es Unión, pueden pasar, pero no deben pasar. Es así. No tuvimos reiteración constante. Lo único fue el regreso con Racing, que veníamos de jugar con Emelec. Sí que fueron muy cortos los tiempos para volver a jugar. Pero bueno, es así. Nosotros dirigimos un plantel y necesitamos que estén todos los chicos preparados para jugar. Que el que hace mérito y está competitivo seguramente se va a poner la camiseta de Unión. Que tengan orgullo de vestir la camiseta de Unión. Que la defiendan como la defendieron hoy. Y evidentemente tenemos que mejorar. El primer responsable es el entrenador. Gracias por ver el video.